Bueno, lo que no sabemos es si el año que viene estará entre los Goya, un cortometraje que se está rodando en estos momentos, que también tiene un contenido bastante solidario, que se titula Pelucas, y de él vamos a hablar con su director, José Manuel Serrano Cueto. Buenas tardes, José Manuel. Hola, buenas tardes. Cuéntanos, estás en pleno rodaje de este corto y me gustaría que nos explicaras de qué va Pelucas, aunque por el título creo que lo entendemos cuando he dicho lo de solidario. Sí, estamos ahora en proceso de montaje y ya prácticamente lo tenemos montado, vamos a pasar ahora a sonorizarlo, a tablonarlo, en fin, una serie de cuestiones. Para los Goya del año que viene, o sea, del 2014 va a ser difícil que esté porque no lo podremos presentar todavía, pero para el 2015 esperemos que sí. Pues el corto es un corto muy breve que trata sobre el cáncer, sobre la enfermedad del cáncer, una actriz mayor con cáncer que tiene que decidir en muy poco tiempo si ir a una entrega a recoger un premio honorífico que le dan. Ella no tiene nada de ganas porque está con la quimioterapia y está sin pelo, pero su amiga y compañera y maquilladora de camerino la anima para que se acerque a esta gala. Y son esos minutos previos en los que está la indecisión y la decidir o no ir a esta entrega de premios. Qué interesante. Porque, por cierto, un saludo, que nos conocimos mucho el año pasado, cuando tu documental Contra el Tiempo fue candidato al Círculo de Escritores Cinematográficos, a los premios y al Goya también. Sí, sí, sí. ¿Cómo estás? Oye, que has contado con un equipo de lujo, pues está Kuka Escribano, la maquilladora Silvaine Berg, que fue la de Blancanieves el año pasado, y Von Blake, de figurinista, nada menos. Sí, sí, sí. Tenemos a Kuka Escribano, a Lola Marcelli, que son las dos actrices, las dos únicas actrices del corto, y son dos personajes nada más. Y efectivamente, Silvaine Berg, y Von Blake, y bueno, todo un equipo de gente detrás. O sea, de lujo, ¿no? Y además que es un tema que en este momento creo que haya nadie que no tenga cerca un caso similar. Mira, el 6 de noviembre pasado falleció mi mujer, de cáncer. Un abrazo enorme de él aquí, José Manuel. Y lo sentimos un montón, José Manuel. El corto, de hecho, se inspira un poco, ella era guionista de televisión, era periodista, y fue la primera lectora del guión, yo escribí el guión, un poco con las cosas de no saber si se lo quería enseñar, porque tampoco sabía si ella quería que yo me metiera en algo así. Entonces, se lo enseñé, lo leyó, le emocionó mucho, y me dijo que para adelante, hace ya unos meses, como en febrero, en marzo, y bueno, pues ella fue un poco la inspiración, no para el corto, para el tema, porque a mí esa de la preocupación estética, de qué hacer, de si ponerse una peluca, ponerte un pañuelo, todo lo que significa una cosa u otra, a mí me marcó mucho, sobre todo en la primera vez que le dieron quimioterapia, porque su proceso ha sido muy largo, ha sido cerca. Hace tres años, y ha pasado por muchos tratamientos, y bueno, al final no ha podido ser, ¿no? Pues lo sentimos un montón. José Manuel, lo único que te pedimos es que en cuanto ya lo tengas terminado, pues a ver si lo podemos ver, y para el año que viene sería estupendo que lo viéramos. Dices que para el 2015, pero la verdad es que creo que toca un tema que nos afecta a lo que decía Juan, a todos, ¿no? A todos. Y a ti sentimos que haya sido tan terrible, ¿no? Y tan cercano. El corto se va a ver a lo largo del 2014, o sea, en el 2014 se va a oír mucho de pelucas por el corto, por los proyectos benéficos. Tenemos que agradecer a Svensson, que ha sido un gran apoyo, un patrocinio importante, que nos ha hecho poder hacer el corto con todas las garantías. Mucha gente que se ha unido, ¿no? Van a salir camisetas, un busto, inspirado en el cartel, porque todo eso queremos que, de alguna manera, los beneficios pocos que podamos sacar, ¿no? Lo que es un corto o lo que hagamos alrededor de él, pues todo lo vamos a donar a la Fundación Juega Terapia, para niños contra el cáncer, ¿no? Y, bueno, se va a oír mucho peluca a lo largo del 2014, pero ya los joyas, si optara, ya tendría que ser para 2015. Sí, claro, para 2015 porque se emitirán... Pues te lo acabes muy bien, ¿eh? Pues te lo acabes muy bien y muchísimas gracias por estar en el programa. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Dijaros que el año pasado, cuando se estrenó este largometraje sobre el tema del cáncer infantil, en la película de Paco Arango, que mucha gente decía, uy, ese tema y tal, y luego ha tenido una acogida muy calurosa del público, porque al principio el tema te echa para atrás, pero por otra parte te llega tanto porque es tan cercano que al final entras, entras porque... Bueno, y pulseras rojas y ya lo que hizo también en su día... Mercero. Planta cuarta, o como se llamaba. Sí, planta cuarta. Bueno, pues son temas que efectivamente además te permiten enfrentarte a tu propio sentido de la vida en unas circunstancias como la crisis económica también, que son para plantearse las cosas de verdad, en serio. No, lo que sí.